Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno, en esta oportunidad vamos a traer lo que son unas impresiones de un juego que salió hace ya unas semanitas, pero como tiene bastante contenido, tuve que realizar bastantes horas de juego. Pero bueno, vamos a hablar concretamente de Expeditions a Mad Runner Game, este nuevo título de la gente de Saber Interactive, de la división simuladores, establecieron una nueva subdivisión en el estudio, ya que tienen unos cuantos títulos de lo que sería simulación, valga la redundancia. Es decir, grupo de desarrolladores no solamente se dedica a realizar juegos como el SnowRunner o Mad Runner, sino que también hizo títulos interesantes como el Dakar o el Paris Dakar del año 2022. Dicho sea de paso, hay unas impresiones también defensa del juego porque se le tiró bastante con respecto al anterior juego, que era totalmente inferior, más allá de sus posibilidades. Pero si te interesa saber lo que pasó con ese juego de Dakar, sería muy interesante que veas ese video que te voy a dejar en la descripción o arriba. Cabe decir que ese mismo juego de Dakar fue regalado en el Epic Store. Pero bueno, volviendo a lo que sería Mad Runner Expedition, la gente de Saber Interactive nos trae esta, si se quiere, standalone expansión o expansion, si se quiere, de lo que sería SnowRunner. Pero más allá de esa percepción que al principio uno le da cuando empieza a jugar, empieza a encontrar cosas interesantes que no tenía el título de camioneros. Desde el Vamos tenemos muchísimas herramientas que no poseíamos en el anterior juego. Es decir, podremos utilizar el desinflado de neumáticos, podemos también poner anclas para directamente poner un lugar de anclaje para lo que sería el cabestrante, que en el SnowRunner no tenemos, sino hay un árbol o un palo. En este caso lo podemos ir manejando, también tendremos una opción de crique, como para dar vuelta a nuestro camión, y una serie de inventarios o herramientas para poder ir avanzando en unos lugares que son extremadamente complejos. A diferencia, como dije del anterior juego, en este caso en Expeditions, esto se complica muchísimo más. Si antes nos costaba pasar barrales, pantanos, esto es mucho más complicado, ya que los terrenos no son para nada civilizados, si se quiere, porque estarán todos en lo que es su forma natural. Tendremos montañas, cañones, pantanos, bosques, totalmente plagados de árboles, y como sabrán ustedes, el árbol en esta clase de títulos, en especial en el MadRunner, es el peor enemigo del jugador. Y bueno, en esto vamos a tener muchísimos, ya que como lo dice su nombre, somos expedicionarios. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que realizar un montón de tareas para científicos, arquitectos, etc. Ya que se podría denominar que somos como una especie de Tomb Raider, pero con vehículo. Hay un montón de cosas por hacer, en este caso no es como el SnowRunner donde teníamos nuestro taller y salíamos de manera libre. Al principio, deberemos realizar las misiones que nos dan o nos encargan. ¿Cómo es esto? Nuestras expediciones solamente nos dejarán poner hasta 4 vehículos, lo que cada vez que tengamos que salir a realizar dichos objetivos, tendremos que pensarlos bien, porque si nos equivocamos con uno de esos 4 camiones o vehículos, tendremos que reiniciar la misión, y atento a esto, perderemos obviamente puntaje y obviamente créditos. Entonces, a diferencia de SnowRunner, acá deberemos planificar cada vez que salgamos a la expedición. Algo muy interesante, porque uno ya tiene que ir con una especie de build de cada vehículo, llevar diferentes herramientas, controlar si además podemos utilizar ayuda de algún que otro técnico, ya que podremos recibir ayuda de hidrólogos o arquitectos, entre tantos otros, dándonos así tips o ayudas, valga la redundancia, para poder cumplir determinado objetivo o inclusive realizar nuevos descubrimientos. Porque también las temáticas o las mecánicas de rescate y obviamente de descubrimiento de vehículos, también se consiguen en este juego, parecido a lo que es SnowRunner, ya que también tendremos camiones, partes para actualizar, etc. En ese concepto se mantiene muy pero muy igual o calcado de lo que es SnowRunner, donde bueno, si ya sos jugador experto, vas a tener cierta, como quien dice, experiencia. En resumen, Expeditions es como una especie de expansión stand alone, muy importante, que tal vez si, bueno, venís jugando a SnowRunner, va a ser un cambio totalmente radical. Sin embargo, creo yo que por sí solo se defiende, es desentretenido, va a llevar muchísimas horas. Se estima más o menos unas 100, yo voy unas 10 a 12 horas. Las expediciones son bastante largas, en algunos momentos me han llevado a tomar 2 o 3 horas, porque escalar determinados riscos o montañas suele complicar bastante. Y bueno, como siempre en esta clase de juegos, el tiempo pasa volando. Pero nuestros desarrolladores o los desarrolladores de Saber comentan que mínimo vas a tener 100 horas. Todavía no está debilitado el cooperativo, algo que pasó con lo que fue SnowRunner, no sé por qué decidieron realizar esta excepción. Así que a futuro vendrá un cooperativo donde tal vez, si en alguna expedición se vuelve, o misión se vuelve media densa, con la ayuda de 3 amigos más, se va a hacer muy pero muy fácil. Como siempre, me gustaría que le des un like, suscribirse y compartir, ya que me ayudaría muchísimo. Desde ya, muchas gracias por quedarte hasta este punto del video, y te voy a dejar dos videos interesantes, entre ellos el de Dakar.